¡Fuerza poco, carta! Esas parejitas con más alegría Para nuestros grandes amigos Gran Faraón, está todo feliz Agüita, agüita de putina, palomita ¿Cómo querés que me vaya? Sabiendo que tengo dueño, palomita Agüita, agüita de putina, palomita ¿Cómo querés que me vaya? Sabiendo que tengo dueño, palomita Tu padre, tu madre no quería Que yo me casé contigo, palomita Cantamos todos Tu padre, tu madre no quiere Que yo me casé contigo, palomita Charaza, agüita de putina, que yo me casé contigo, palomita Charaza, agüita de putina, que yo me casé contigo, palomita Ahora señorita, agüita de putina, que yo me casé contigo, palomita Una tallista, agüita de putina, que yo me casé contigo, palomita Sabiendo que tengo dueño, palomita Esos dos ojos tienen la culpa de ver De haberme mirado sin conocerme Ahora señorita, agüita de putina, que yo me casé contigo, palomita Tienen la culpa de haberme mirado sin conocerme Y ahora señorita, agüita de putina, que yo me casé contigo, palomita Y ahora señorita, agüita de putina, que yo me casé contigo, palomita Amos hicimos falsos momentos Amos tenemos labios mentirosos Amos hicimos falsos momentos Corazón de piedra, amor despiadado Que uno comprenda es lo que es el cariño Corazón de piedra, amor despiadado Que uno comprenda es lo que es el cariño Y seguimos cantando Si tu mirada fuera piadosa No lloraría lo que es el cariño Si tu mirada fuera piadosa No lloraría lo que es el cariño Corazón de piedra, amor despiadado Que uno comprenda es lo que es el cariño No lloraría lo que es el cariño Ya no más triste Ya no me has de ir No lloraría lo que es el cariño No lloraría lo que es el cariño No lloraría lo que es el cariño En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Y cantamos todos Si de eso yo tuviera Me di cuando te he hecho llorar Ya no me has de ver Si de eso yo tuviera Me di cuando te he hecho llorar Ya no me has de ver Me di cuando te he hecho llorar En la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¿Cómo dice? Me di cuando te he hecho llorar En la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¡Ahora! Mañana cuando me vaya Ay, wey chiquita La grima se va a brotar ¡A ver, cantamos todos! ¡Ay, ay, ay! Mañana cuando me vaya Ay, wey chiquita La grima se va a brotar Ante tus ojos Por lo más lejos que me encuentre Tú siempre estarás conmigo Palomita ¡Así vamos! Por lo más lejos que me encuentre Tú siempre estarás conmigo Palomita Ay, 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 biglita Tú siempre estarás conmigo Palomita Ay, 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 biglita Tú siempre estarás conmigo Palomita ¡Cantamos en el machajana! ¡Ay, ay, 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 biglita Tú siempre estarás conmigo Palomita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, biglita Tú siempre estarás conmigo Palomita Tú siempre estarás conmigo Para nuestros amigos La plaza de mi pueblo Tengo una rosa plantada ¡Cantamos todos! La plaza de mi pueblo Tengo una rosa plantada Palomita La rosa floreciendo Y yo pobre padeciendo Palomita La rosa floreciendo Y yo pobre padeciendo Palomita Y yo pobre padeciendo Palomita Y yo pobre padeciendo Palomita ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! Una rosa plantada Y yo pobre padeciendo Y yo pobre padeciendo Palomita Y yo pobre padeciendo Palomita Y si no me quieres Andate con otra Y si no me quieres Andate con otra ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! Eso Si no me quieres Andate con otro Ingrata Para la familia Pachajaya Familia Limachi Familia Rukipa ¿Y dónde está la familia Machaca?